¿Por qué no se cumplen los derechos de todos los chicos? ¿Por qué no respetan a nosotros, los padres que tenemos que ir a trabajar? ¿Eh? ¿Dónde está toda la plata? ¿Quién se la lleva? ¿Por qué no trabajan? En la media seis hubo una reunión hoy donde se informó que no hay todavía ningún tipo de planificación respecto del inicio de la obra ni ningún tipo de respuesta por parte de la provincia. ¿Cuál es la respuesta que le dan a ustedes desde la Dirección General de Escuelas? Ninguna. A ver, lo que le quería contestar al señor. Y Tuzangó recibe de la participación que corresponde de provincia el 0,06%. Las escuelas públicas son directamente, políticamente, administrativamente y económicamente responsabilidad de la provincia. Y esto es... Discúlpeme, no, pero discúlpeme, discúlpeme, señor. ¿Cerramos el colegio hasta el año que viene? Nosotros se recibieron hasta el día de hoy, desde enero, 2.400.000 pesos más o menos para todo el distrito. Esto era riesgo de inicio. Ustedes saben que tuvimos una gran tormenta que hizo volar techos y demás y que hubo que salir. La verdad es que no tenemos dinero para llevar adelante las cosas. La respuesta de la provincia ante los pedidos, que además se han burocratizado muchísimo, que hace la señora Presidenta diariamente, es desde el mes de mayo no tenemos respuestas. Desde el mes de mayo no tenemos autorización. ...los docentes que paran, que van a la puerta, que sacan carteles. Las mismas medidas ustedes tendrán que tomar para la Gobernadora Vidal para que den dinero que necesitan los distritos. Habrá que parar, habrá que manifestarse. Que los chicos se abriguen, me contestó la inspectora, y que sigan asistiendo. Los nenes no tienen para tomar un vaso de leche, ni algo caliente. Es una vergüenza que la Gobernadora Vidal tenga todas las escuelas y los jardines de la provincia de Buenos Aires cerrados y que esa sea la respuesta que da. Una Gobernadora da la respuesta al cierre de las aulas. Un derecho institucional que tenemos que tener y tienen que tener todos los chicos. El derecho a la educación. Y la señora Vidal nos está negando ese derecho. Ojo, porque es ella la responsable. ...de la provincia de Buenos Aires, voy al director general de escuelas, contando de las cosas que habíamos hecho nosotros. Pero la responsabilidad, para que quede claro, de las escuelas públicas de INCUSA y GOF, es una responsabilidad del director de escuelas y de la Gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Esto quiero que quede claro. Comentamos un poco qué es lo que charlamos arriba y qué es lo que se decidió y cómo vamos a proceder. El día miércoles a las 10 de la mañana, la idea es tener una reunión con los directivos de todas las escuelas que tienen problemáticas con el gas y con la luz, fundamentalmente, que son las obras que vamos a encargar desde el municipio, como para armar una agenda de trabajo y de prioridades por cada una de las escuelas. Lo que nos planteaban algunos docentes y algunas mamás, con respecto al tema del gas, es que demos prioridad a aquellos establecimientos educativos que tienen comedor. Nosotros, desde la municipalidad, nos vamos a hacer cargo. El intendente habló con el ministro, o mejor dicho, con el director general de escuelas, hace una hora y media aproximadamente, donde les transmitió el presupuesto que nosotros más o menos tenemos de lo que nos va a costar el gas para reparar en todos los establecimientos educativos, que ese relevamiento lo venimos haciendo hace algunos días. Después, hay cuestiones que tienen que ver con la infraestructura escolar, que algunos planteos que nos hicieron que son urgentes, también los vamos a recibir. La idea es charlar el miércoles a las 10 de la mañana en el auditorio, con un directivo, el secretario y algún cooperador, para hacer una reunión de trabajo y armar una agenda. ¿Está claro? Ese es el trabajo que vamos a hacer. Vuelvo a repetir, la municipalidad se va a hacer cargo de la reparación de la instalación eléctrica y del gas. Esto es lo que les transmitió el intendente hoy al ministro, debería tener rango de ministerio en la provincia de Buenos Aires. Así que esto es lo que nosotros estuvimos conversando con los papás o las mamás, porque su mayoría eran mamás. Y hablar también con el Consejo Escolar, con el Consejo Escolar el tema de las viandas, para que preparen alguna vianda para aquellos establecimientos educativos que están llevando adelante las clases, que tienen comedor y que no nos están mandando las viandas a cada uno de los establecimientos. Bueno, nosotros estamos presentando un proyecto en el Consejo Deliberante declarando la emergencia social y la emergencia educativa. Vamos a declarar la emergencia social y la emergencia educativa por dos razones. Una es porque hemos tenido una demanda creciente, todo lo que tiene que ver con alimentos, en las áreas de desarrollo social, cosa que nosotros no teníamos presupuestada para este año. Y la inversión en realidad que se va a hacer en la reparación del gas y la electricidad en los establecimientos educativos, que tampoco está presupuestado porque es responsabilidad de la provincia de Buenos Aires. Más allá de esa discusión, que ya la zanjamos, la idea es hacernos responsables, pero el Consejo Deliberante nos tiene que dar una autorización para hacer uso de las partidas que estaban destinadas hacia otros sectores o hacia otras materias. Quiero ir a la escuela y aprender a leer y a escribir.